Bienestar Universitario invita a todos los gran colombianos para que se vinculen a las actividades y talleres que tenemos preparados para aportar a tu desarrollo físico, emocional, artístico y cultural. Pensando en tu formación integral, abrimos el camino para tu bienestar a través de diversas disciplinas. El área cultural contribuye y canaliza tu talento. Allí podrás encontrar talleres de danza folclórica, contemporánea, urbana, ballet y árabe. Uno de los beneficios de venir a Técnica Vocal es que se sale uno de la rutina de siempre estar estudiando y de siempre estar encerrado en un salón. Aquí uno viene, conoce gente de otras carreras y aparte de uno cultivar su talento tanto en el canto, entonces los invito a todos los que deseen salir un poco del ambiente de estudio y relajarse un momento. Están todos cordialmente bienvenidos. Me quedé en las clases de guitarra porque los profesores tienen una actitud muy amigable y porque les gusta enseñar. Creo que uno aprende mucho y hay muy buena energía con todos los compañeros. Los invito a que vengan porque la gente es muy buena y porque aprenden mucho. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Vargas y los invito a que se inscriban a Guitarra Eléctrica. Aquí la gente es súper genial y la van a pasar súper. El profesor también les va a enseñar muchas cosas. Y nada, inscríbanse. Si eres estudiante presencial, virtual, egresado, docente o administrativo, te esperamos en nuestros talleres. Desde Bienestar estamos creando lazos fuertes. Lazos para toda la vida.